... Bueno, mirad, hoy nos hemos reunido aquí para celebrar una actividad que está relacionada con el Día de la Paz... ...pero en concreto tenía una función más específica y era concienciar sobre un tema tan de actualidad... ...por desgracia como es el tema de la inmigración. Bien, pues nos acompaña Paqui Diez, de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, le agradecemos por supuesto que esté aquí hoy... ...y nos acompaña también Rosa Pérez, la presidenta de Cruz Roja, porque es precisamente Cruz Roja y presentar una exposición... ...que va a quedar en el centro para que se dé a conocer esa labor que Cruz Roja hace en torno a los refugiados... ...y no solo a eso, sino en torno al apoyo social en muchos ámbitos. Y esa exposición se va a quedar aquí con carácter temporal durante un tiempo para que esa difusión sobre el tema de la inmigración... ...pueda hacerse de una manera más efectiva. Pues con motivo de eso, pues Alfredo Pérez ha hecho una conferencia y ha explicado a nuestros alumnos... ...cuál es esa situación que viven junto con otra compañera también, profesora de Historia... ...cuál es la situación de estos países y que no son muchos, por desgracia, en los que las personas se ven obligadas... ...a salir de sus casas y con nada absolutamente, pues ir a un destino un poco incierto y no saber muy bien cómo van a acabar. Pues dar las gracias a Paqui y a todos. Y nada, gracias a Paqui y al equipo directivo por dejarme hoy asistir. Y nada, agradecer a Nieves porque ha dado una charla de verdad para concienciar a nuestros jóvenes... ...además, ilustrando unas imágenes muy tristes y muy dolorosas, pero que también nuestros jóvenes tomen conciencia... ...que otros jóvenes están sufriendo lo que es la guerra, ¿vale? Y que no tienen ninguna educación, que su única educación es tener un arma entre las manos. Y nada, también agradecerle a la voz que hace Cruz Roja porque es una gran labor. Y gracias por dejarme participar en esta actividad de hoy. Hola, buenos días. Gracias a este centro que ha permitido que hoy pongamos en valor la función que hace Cruz Roja... ...en este conflicto armado de cara a ayudar a las personas que están sufriendo directamente las consecuencias... ...pues de una serie de intereses que no vamos a entrar a valorar por el principio de neutralidad que tenemos en Cruz Roja... ...y que permite a la vez que podamos estar ahí al pie del cañón y ayudando a las personas. La concienciación en las personas jóvenes es muy importante. La concienciación de todas las personas es importante porque hay una corriente de opinión... ...donde se vierten algunas opiniones que son falsas o que se ponderan algunas opiniones que no están exentas de un interés también propio. Entiendo que es la comunidad internacional quien tiene que intervenir, quien tiene que reaccionar en este conflicto... ...y que de alguna manera, mientras tanto, vamos a estar ahí apoyando a las personas que están sufriendo. ...en la medida que podamos y también nos permitan. Porque hay veces que hay tapones en la corriente humana que nosotros no podemos resolver. Pero lo que sí está claro es que en este conflicto, como en tantos otros y tantos campamentos africanos... ...y tantos campamentos que tenemos a lo largo de todo el mundo en manos de gente voluntaria que da la vida por los demás... ...es lo que vamos a hacer y vamos a seguir haciendo Cruz Roja Española e Internacional. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estas jornadas, tradicionalmente, aunque se celebran en nuestro CER por cuestiones geográficas... ...porque para el desplazamiento del profesor Aterra es mucho mejor un lugar céntrico de la provincia. La viene organizando, el CER de Organizadores es el CER de la sierra, el CER de Orcera. Porque normalmente los distintos planes y programas se suelen asignar a los distintos CER las temáticas... ...pues más o menos por su contexto y por su entorno. Normalmente, los medios ambientales y, en este caso concreto, el de coescuelas, se asigna al CERTE o CERA, que es el CERA organizador. Nos pide organizar nuestras instalaciones y nosotros perfectamente se las cedemos. Están en su casa cualquiera de los cuatro CERES que tenemos en la provincia. Y la valoración es completamente positiva, puesto que dentro del marco de la formación del profesorado, como muy bien ha dicho el delegado territorial, se trata de tener momentos a lo largo del curso en los que el profesorado puede enriquecer su propio proyecto, porque cada centro realiza su proyecto a inicio de curso.